Mi ape enamorado, sí señor, con el grupo, sí señor, cúncese el imaginario. Sonido Tolilla, Luis Quiroz, que hoy nos acompañan todos los grandes amigos sonideros, carnales, compañeros de la joya, para Monse Rossi y Nery, Queenie, Maribel, siempre con el chale, el bambán, chila, bombiux, sonido ángel supremo. ¡A bailar todo el mundo! Los MDK 13, hasta San Felipe de Jesús. El Roy, el Calín, hasta el anexo, perros malagradecidos, el Chipo, Chone, Papayas, Tyson, hasta el Terezo, y el ángel Malacopa, el mejor del chale. En este corazón no entra nadie más. ¡No! La vida no me importa. De las ovejas negras y la vallarta, maldita la chica, San Gabacho. Esta noche, los fachos 23 de Balcones, colinas del Clon Royo, Toro y Chivo el Ruco, y borras hasta el cielo, pero miramos, y la banda siempre con él. La máquina del sabón. ¡A bailar todo el mundo! Yo te quiero a ti Si el tiempo no avanza, si no estás aquí La desesperación te va a matar En mi universo existe la realidad Yo quiero vivir Quiero volver a ver tu boca Para María Fernanda Diana Hola clica de Lomas, el mirador, un saludito Aquí te esperaré hasta que sea el final Hasta el final ¡Hasta el final, mamacita! ¡Tapones! ¡Tapones! ¡Ay, caramba! Quiero a ti Que el tiempo no avanza Si no estás aquí La desesperación Te va a matar Y mi universo Necesito Y quiero vivir Quiero volver A ver tu boca Sonreír Entiéndeme No te quiero olvidar Dice la chica ridícula La Felsa Granita Rocío Ángeles Y nuestra amiga Sol Es ridícula Hasta el final Hasta el final Dale, 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 dale Música O sea El imaginante Dice la chica ridícula